¿Qué usted nos tiene? Su momento es este. Bueno, como Día de la Justicia Dominicana, yo traigo la propuesta que tiene Luis Abinader para que ustedes, como son juristas, nos ayuden con esto y a la población entender, porque la verdad que en República Dominicana tenemos problemas, tenemos problemas con la justicia, resultados, credibilidad, esperanza, hay muchos intereses, está muy politizado, y decimos politizado por no decir empresariado también. Muy buena. Porque eso está totalmente lleno también. Y lo otro es tantos presos preventivos, algunos juristas dicen que este nuevo corte código ha sido nefasto, otros lo catalogan que tiene cosas positivas, que lo que hay que hacer es una modificación, inclusive favorecen estas cosas. Dentro de la propuesta que tiene Luis Abinader en este marco de la justicia dominicana, está que el Procurador General de la República sea escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura y que solamente dure dos años y no tenga posibilidad de ser reelegido. Dos. No, no, seis años. Seis años. Seis años. Y que no pueda ser reelegido. Y que el presidente de la Suprema Corte de Justicia sea un juez de carrera, que no se admita a nadie que no sea un juez de carrera. Al citar los elementos fundamentales, deben considerarse una reforma judicial, considerarse una reforma judicial. El Procurador General de la República, ya hablé de eso, él ha insistido en conformar un verdadero Ministerio Público Independiente que actúe al margen de los intereses políticos partidarios y cuyas decisiones no estén afectadas por los elementos ajenos a lo que es la justicia, porque lo que hemos visto es que la justicia en el país está supereditada a intereses particulares y al Ejecutivo que esté en el cargo. El Ministerio de la Justicia debe estar ajeno a lo que es el control del Poder Ejecutivo. Con esto, creo que se puede lograr una posibilidad real de la independencia de la justicia dominicana, que guarda estrecha relación con los sectores de poder, ya que su designación sería por un solo periodo y no importa el gobernante que esté en ese momento en el turno. En adición a la designación del Procurador del Consejo, el Consejo designaría dos de los procuradores adjuntos, quedando la escogencia de los otros restantes en las manos del propio Procurador. Eso es importante también. ¿Cómo? No entendí la propuesta. La designación del Procurador, el Consejo designaría dos de los procuradores adjuntos, quedando la escogencia de los otros restantes en las manos del propio Procurador. ¿Pero a quién se refiere? ¿A una terna para elegir al Procurador General de la República o después que esté elegido este a los demás procuradores adjuntos? Sí, 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 exacto. Porque el sistema ahora implica que el Consejo Superior del Ministerio Público escoge una parte y el Presidente de la República elige otra, seis. Seis y el Procurador General de la República. Sí. O cinco y el Procurador algo así. Exacto. Él considera... Siete, era en principio ocho, son con el Procurador. Él considera que algunas competencias que son propias del Poder Ejecutivo sean asignadas al Poder de la Justicia, que podría ser un nuevo Ministerio de Justicia, dice Luis. Y esto implica que los responsables de la política criminal sea el Ministerio de Justicia, de la supervisión del sistema penitenciario sea el Ministerio de Justicia, de ejercer la representación en Justicia de Estado, sea el Ministerio de la Justicia, actuar como el órgano de adscripción de la representación jurídica ante los tribunales contenciosos administrativos, también sea de la Justicia. Una cosa, en esa parte, Julio. Creo que lo que se estaría creando es un nuevo... Ministerio. Un nuevo ministerio, pero el Ministerio Público continuaría. Sí. Entonces, lo que estamos es creando una nueva estructura por encima del Ministerio Público. No, porque entonces el Ministerio Público podría pasar a ser... El Procurador General de la República pasaría a ser el Fiscal General, que es lo que pasa en otros países. Sí, es una dependencia, ¿no? Bueno, pero... Hay una independencia. Creo que debiera... Yo sé que estuvo ahí avalado por juristas el análisis de esto. Lo que me refiero es que me preocupa que se genere no la transformación del Ministerio Público per se como órgano integrado que hasta la fecha así se consiente y crear a dos, uno más, un poder mayor por encima del Ministerio Público, que es lo mismo que el Procurador de la República. Lo único que cambia es de nombre o de mezclatura, de cómo se designa. Ahora bien, no nos estaríamos complicando más la vida cuando lo que se debe es de viabilizar que el Ministerio Público no dependa directamente del Poder Ejecutivo, que no lo manipulen los políticos y que no vaya como un... ¿Cómo? Pero me está... No entendiendo... Recuérdate que el Ministerio... Las funciones de Ministro de Justicia fueron pasadas por ley al Procurador General de la República porque hubo una época en que aquí habían fiscales y Ministro de Justicia. Eso es lo que quiere decir que se unificó ambas funciones en una sola persona. Entonces, se está entendiendo que no viabiliza el objeto del Ministerio Público y se le crea de nuevo el Ministerio de Justicia más el Ministerio Público. Lo que me preocupa es que la propuesta que hace Luis Abinader plantea mucho poder para el Ministerio de Justicia. Sí, plantea mucho poder. Dice lo que leía anterior que la Procuraduría General de la República quedaría desvinculada del Poder Ejecutivo y para eso se necesita sustraer de sus esferas algunas de sus competencias actuales que tiene el Ministerio, el Poder Ejecutivo. Ahí es que mencionan todos los poderes que dice Amado asignarle. Entre ellos está también supervisar el ejercicio de la profesión del abogado, coordinar el servicio de defensa pública y representar al Estado ante organismos internacionales y la cooperación judicial entre otras funciones importantes. El ejercicio del abogado no puede ser, el Ministerio Público de Hecho tiene. Todo el que comete el Ministerio Público con conocimiento o por acción directa de alguien, tiene y se involucra, pero directamente que tenga que ver con el ejercicio de los abogados quienes nos vamos a enfrentar en un escenario, en un pleito y que hoy de hecho la relación creo que de los fiscales con abogados es armoniosa en el sentido que solamente basta con que este fiscal sea probo y sea justo y sea consciente de su rol y los abogados seamos también conscientes de nuestro rol y el respeto en el pleito. Tener incidencia en el ejercicio del abogado de pleno derecho entiendo que no debe inmiscuirse y no puede ser una carrera sujeta a un Ministerio Público porque no lo es. En conclusión, va dirigida a dos aspectos fundamentales. La eliminación del Procurador General de la República como miembro del Consejo. Eso es correcto. Ya eso es correcto. Sí, con lo cual recuperaríamos la composición inicial del organismo compuesto por siete miembros y así se evitaría el voto de desempate o doble voto que posee el Presidente de la República en los casos en los cuales exista un empate en la votación. Bueno, pero el tema del doble empate, del voto salvado, el voto salvado del Presidente en la concepción nacional del orden parlamentario es que admite que en estos casos que la decisión tenga empate y luego se vaya a una nueva votación y tenga los mismos resultados pero se tiene que tomar una decisión, el voto salvado del Presidente en cualquier órgano, la ley 107 así lo establece sobre administración pública, cuando se refiere en su artículo 54 y ciento y algo, no recuerdo, que los consejos, los consejos, el modo de composición y de comportamiento y sus decisiones, para que tenga valor, validez su decisión, la admite el voto salvado del Presidente ya sea de la asociación, ya sea de... ¿me entienden? El otro aspecto es el segundo y el último, la sustitución como miembro del Consejo del Segundo Juez de la Suprema Corte de Justicia por el del Presidente del Tribunal Constitucional con lo cual lograríamos mayor pluralidad en la conformación del órgano. La sustitución como miembro del Consejo del Segundo Juez de la Suprema Corte de Justicia por el Presidente del Tribunal Constitucional. ¿Integrarlo? Sí, ahí se puede lograr mayor pluralidad en la conformación del órgano y reconoceríamos la importancia que reviste para el sistema de la justicia el Presidente de nuestro mayor intérprete de la Constitución. En conclusión... Se igualaría al Presidente del Constitucional con el Presidente de la Suprema, más o menos. Sí, eso es lo que... En conclusión, es importante que este tema se ponga sobre la mesa y que todos los candidatos con sus equipos jurídicos, el mismo colegio de abogados, los mismos juristas puedan contribuir porque generalmente el sentir de la población es falta de confianza en la justicia y las acciones que se ven, los resultados que se ven, lo confirman. Y a veces uno se siente impotente. Cómo la justicia administra bien para la clase pobre y generalmente para los cuellos blancos, como se dice en el Arbol Popular, tienden a tener más ventajas comparativas porque tal vez tengan más recursos y puedan pagar mejores abogados. Hay que buscarle una solución. Bueno.